Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de G3 Online Pues estamos aquí en un parkour que... Que dicen que... o sea, bueno dicen En la descripción del parkour pone que es difícil, pero fácil Y que... muy bien Y que esto está hecho... Tío, por favor, dejad de caerme encima Que es un poco incómodo Y que dicen que solamente está hecho para dioses Entonces claro, yo al leer eso he dicho O sea, es que... es que me da igual, ¿sabes? O sea, es que soy un dios, así que no hay problema Así que nada, pues aquí estamos Uy, aquí este salto... Ahí está, digo, este salto te la tienes que pegar de boca Es que hay uno de salto con los cuales... Caes con los pies, ¿sabes? Como este hombre que no sé cómo ha hecho para caer con los pies Y hay otros que no sé, te la pegas ¡Oh! ¿Vale? A ver, eh... Tengo un problema Mal ahora Vale, bueno, ahora tengo otro problema Me cago en tu vida, tío O sea, de verdad, ¿no te enseñaron de pequeño que para... Coger el espacio que está utilizando una persona Tienes que pedirle permiso? ¿Nunca te lo enseñaron, campeón? Pues no voy a ser que te lo enseñe yo de una torta, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Esta vida, qué dura es En fin, chicos Que mira, este parkour de verdad Uff, uff, uff Es que miro para arriba y me asusto Es gigantescamente grande Como... Mi pie Y... Y eso, pues Me da un poco de... Uff, que me la pegaba, tío Y me da un poco de respeto, la verdad Oye Antes el tío esta ha saltado en plan... Ahí está, digo Ha saltado en plan tranquilo Y ha conseguido llegar sin pegárselo Así que yo he optado por la misma opción ¿Vale? Modo sigilo activado Damos la vueltecita Saltamos aquí No, pero salta Salta desgraciado Salta desgraciado ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver aquí una pregunta Que tengo yo para... Para los señores Para los señores Que crearon este maravilloso juego El botón cuadrado Es para saltar, ¿no? Vale, perfecto Entonces, ¿por qué cuando yo lo pulso No salta? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Es un error del mando? ¿Es un error del juego? ¿Es un error de... No sé O es una ilusión mía, ¿sabes? A lo mejor Yo he ilusionado que le... Madre mía de mí Muy bien Muy bien, Dani Si es que... Si es que, hijo Ay Vale, no Tranquilo, chicos Tranquilo Que esto está hecho ¿Estáis viendo lo gigantescamente grande que es esto? Esto a mí me da un poco de miedo Me da a mí que nos vamos a llevar aquí hasta mañana Pero no pasa nada ¿Alguien tiene prisa? No, pues ya está Si no hay prisa... No hay por qué ponerse nervioso Ahora, si me dices que yo que sé Si en 20 minutos tienes una cita con Ariana Grande En un bar de Madrid Pues te digo, ostras Estamos jodidos, amigos Pero como no es así Y como nunca va a ser así Porque ninguno de los que estamos viendo este vídeo Nunca jamás va a tener una cita con Ariana Grande Pues no pasa nada No hay que preocuparse, amigos Ay, me río por no llorar A ver, Dani, por favor Pásate esto ya, tío Esto es fácil A ver, si mi personaje salta Yo me lo paso Lo malo es que mi personaje no salta, ¿sabes? Es como que se queda bloqueado Como cuando en un examen intentéis hacer algo Y os quedáis bloqueados Pues mi personaje acaba de pasar lo mismo Ahí está, ¿vale? No sé ni lo que estoy diciendo Es que cuando me concentro Digo cosas sin sentido Creo que ya lo habéis deducido Pero yo os lo dejo claro Para que no creáis que estoy mal de la cabeza Y esas cosas, ¿sabes? Alejo No, no Este tío es retrasado Del culo Pero por qué se... Vamos a ver, compañero ¿Por qué te dejas caer por el container? Ya tengo la racha de derrotas, tío Ya tengo el efecto este en la pantalla Súper asqueroso ¿Por qué se deja caer, tío? Vale, espérate que le meta un piñota a este Para quitarme el efecto de derrota Compañero, a ver Vale, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Me he caído, pero bueno, no pasa nada Al menos lo he matado y me he quitado el efecto de derrota Gracias Creo que el tío incluso se ha dejado matar, ¿eh? No lo sé seguro, pero creo que sí Así que gracias, compañero Ojo Alejo Donnie, pero por qué le mato Es un pobre suscriptor No le mato porque quiera A ver, me gusta explicarlo siempre Porque siempre es el que no lo entiende Pero es que no os habéis dado cuenta Que ha salido como un efecto raro en la pantalla Que pone racha de derrota Y se ve todo en plan así como mal Pues... Eso matando a alguien se quita Entonces siempre hay veces que cuando me sale, pues Mato a alguien y ya se me quita Simplemente es por vosotros Para que veáis mejor el vídeo Si yo lo hago por vosotros, amigos Y por mí, a mí me daría igual Ojo 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 Y... ¡SALTO DE LA GRUYA! Madre mía, el salto de la grulla Casi me la pego de boca Vale, vale, está controla, está controla Está controla Pero por qué, por qué Habéis escuchado eso, ¿no? Eso ha sido mi vídeo dándole al cuadrado De manera... De manera excitada Tío, en serio ¿Por qué no se...? No entiendo por qué no salta esta mierda De verdad, te lo digo No lo entiendo No me peguéis, por fa Qué hijo de su madre Vale, no, no se ha dejado matar No se ha dejado matar antes Ah, muy bien Muy, muy bien Sí, sí Muy... ¿No? Está bien, está bien La verdad es que no todo el mundo muere Todos los días por una persona invisible Es algo que... No sé Me parece... Me parece una muerte bastante original Yo si tuviera que morir así Mira, pues yo firmaría por no morir así Pero todo el mundo muere de alguna enfermedad De... Yo qué sé De un infartillo Oye Si puedo elegir que me mate una persona invisible Pues... Ostras, qué guay, ¿no? Qué original Yo me cago en todo lo que se me nea Pero... ¿Cómo me ha matado? O sea, si... O sea, me pega hace media hora Y a la media hora me hace efecto Pues muy bien Oye, yo no es por ponerme cascarrabias Ni nada de eso Pero... Llevamos cinco minutos aquí Y no pasamos de esta mierda Yo no es por nada Pero bueno Ya vosotros Mira, es que como... A ver, campeón Aquí... Mira, yo voy a confiar en ti, ¿vale? Porque tú no me has pegado nunca Ni yo te he pegado nunca Pero necesito mi espacio Vale Tomad por saco Ya no necesito nada Ahí está Vale, chicos Ahí lo llevas Antes me caí en una tontería en realidad En realidad esto es fácil Lo que pasa es que... Ahí está Hay que tener cuidado con las tonterías Y en realidad está tirado Vale, bien, bien, bien Nos subimos por la ruedecilla Vale Cuidado con esta zona, ¿eh? Cuidado con esta zona Que me da a mí Que una de estas... El personaje le da Para caerse para abajo Y ya di vuelta atrás Ojo, primo, esta zona Vale, modo sigilo Por Dios Dani, modo sigilo Por Dios Vale Hostia, que lindo Que está por ahí arriba Cuidado con ese hombre Que está por ahí arriba ¿Se la ha pegado? Dime que sí Vale, se la ha pegado Estupendo Oye, que yo no le deseo el mal a nadie Pero que si se la pega Perfectamente O sea, perfectamente todo Sino que me parece perfecto Que no sé ni lo que digo ya Vale Estoy más concentrada Ahora mismo que... Que una langosta A punto de ser capturada Por una red De un pesquero Y esté intentando huir Por su vida Un aplauso Un aplauso Para la persona más inteligente De este planeta Muy bien O sea, muy bien Se suma encima de un banco Y lo más inteligente Que piensa Es saltar el banco Estando a 100 metros de altura ¿Sabes? Muy bien, campeón Es que eres un máquina, Dani Es que eres un máquina Yo sabía que tú eras listo Desde que naciste Pero es que de verdad Llegas a tales puntos Que es que me sorprende Yo creo que deberías irte ya A la universidad del tirón Y este tío Se va a llevar un tortazo Que flipa Porque... Jope Madre mía Que me niño con los dos No, no Con este no, tío Bueno, pues nada Chicos Chicos No, estas cosas a mí me desmotivan Estas cosas a mí me desmotivan Os lo digo en serio O sea, esto a mí me desmotiva De verdad ¿Por qué salto eso, güey? A ver, yo no te quiero pegar ¿Vale, campeón? Así que... Estamos intentando correr los dos Porque creemos que los dos Nos vamos a pegar los dos ¿Sabes? Y en realidad Ninguno queremos pegarnos a ninguno Es una situación bastante incómoda Pero bueno No pasa nada Dale, dale, campeón No sé por qué llama todo el mundo campeón La verdad Es una... Es una... Manía que me ha entrado Y me da bastante coraje Porque la palabra campeón Me da coraje No sé por qué Ojo Vale, hop Como me pegue este reviento Madre mía Me señala Y me señala el parguela Vale Vale No salte, tío No, no No En fin, chicos En fin Es que... De verdad En el... ¿Pero por qué aparezco encima de un techo? ¿Qué os creéis que soy? ¿Una chimenea? Vale, chicos A ver Es que... No, me lo voy a pasar ya No, no Ya está Ya está Venga ya, Dani No te lo crees Ni tú ¿Qué no? Vais a flipar Vais a decir Madre mía, Dani Lo que dijiste, tío Que te lo vas a pasar ya Me voy a concentrar Como si fuera este Mi último examen de matemáticas De... De que me... Es que esto... Esto... De verdad Esto... Estaba todo planeado Es que necesitaba caerme ahí Para ahora concentrarme del todo Y eso Que me voy a concentrar muchísimo, tío Me voy a concentrar muchísimo Es que yo me acuerdo que En el examen que más me he concentrado en mi vida Fue en uno de cuarto de la ESO, creo De matemáticas Que estaba todo el mundo cagado Porque era imposible Y lo probé con un cinco y pico, creo Qué máquina soy, de verdad Qué máquina soy Es que soy un máquina, en serio Es que soy un máquina De verdad Ojo Y eso que ni estudiaba Vale Ahí está Ahí está Vale, hop Madre mía, estoy más... De verdad Es que tengo una concentración encima ahora mismo Vale Vale, 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 vale De verdad, os he dicho que está la buena Os he dicho que me lo voy a pasar, eh Os lo he dicho Y cuando yo digo algo Lo cumplo, amigos A ver, tampoco me pongáis en esa presión, ¿no? Pero Espero que lo cumplo, en realidad Vale Nos venimos a la zona más alta Y de la zona más alta a la zona más baja Ahí está, perfecto Esto es todo física, chicos No, pero ¿por qué no...? Madre mía, se había desactivado el modo sigilo, tío Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado, 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 cuidado 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 con la motivación del colacayillo Cuidado con la motivación del colacayillo Que la motivación del colacayillo Hay veces que puede ser contraproducente Porque la motivación es buena Hasta ciertos puntos Llega un momento que la motivación Hay que tener cuidado con ella No sé ni qué estoy diciendo Pero en realidad llevo razón Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente, ¿vale? Nos vamos a subir al banco Y Dani, no te vas a tirar de boca, ¿vale? Pero este tío es retrasado Este tío, este tío Este tío es retrasado No, no, este tío es retrasado De verdad Este tío es retrasado Así de fácil Dani, ¿cómo es tu personaje? Retrasado Así de fácil ¿Verdad?